Hola amiguitos, yo soy Alfonso André, yo soy Chema Reola y vamos a estar este sábado en la Lea Musical de Vive Latino a las 5.30 pm, este señor y yo dando tamborazos y tenemos un invitado muy especial que es el señor Federico Fon en el bajo y platícalos un poco de que va la onda. Vamos a estar con Primitivos, es una masterclass, un espectáculo, una conversación donde visitaremos las canciones en las que hemos tocado, en las que nos hemos estado involucrados a través de nuestras carreras, visitaremos material de La Barranca, de Jaguares, de Caifanes, de la carrera de Alfonso, donde hemos estado involucrados los tres, Federico, un servidor y bueno, Alfonso desde luego, así que va a estar increíble, nos vamos a ver ahí las caras en la Lea Musical para conectar y para encontrarnos con lo mas importante de esta vida que es la música. Al Día Musical, Vive Latino, 2023. ¡Gracias!